Vamos a recibir a Analia Umpierrez, ahora me va a decir bien cómo es el apellido. Es coordinadora del programa Universidad de la Cárcel y queremos saber, bueno, precisamente cómo es la evaluación y seguimiento que están haciendo en las distintas cárceles, sobre todo en la provincia. Analia Umpierrez, te saludamos Cecilia y Andrea desde Multimedios El Eco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, querés contarnos un poquito, Analia, sabemos que ustedes han extendido un comunicado a través de la Mesa Interuniversitaria Nacional, bueno, donde están hablando de cómo se están dando las distintas situaciones de encierro, sobre todo precisamente en las cárceles. Claro, nosotros conformamos una mesa, ya hace 10 años que existe esta organización y en este momento nos activamos, digamos, vía WhatsApp y correos para ver cómo, frente a esta situación, poner, hacer público y sobre todo más visible la situación que transitan las cárceles de diferentes jurisdicciones, ya sea federal como provinciales, sabiendo que cada provincia tiene un modo y una extensión diferente. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las cárceles son muchísimo más que en el resto del país, incluso más que en el ámbito federal, el volumen de gente. ¿Qué cantidad? Esa es una preocupación de todas las provincias y del sistema federal. Seguro. Analia, ¿qué cantidad de, bueno, de personas privadas de su libertad le están brindando educación universitaria? Bien, si hablamos de la provincia de Buenos Aires y hablamos de la Universidad del Centro, que es de la que yo puedo dar referencia, nosotros estamos, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho está dando, inscribiendo y tiene estudiantes matriculados y tenemos, rondamos los 300 estudiantes en la región centro, pero la provincia está ocupada por otras universidades que también están trabajando y claramente, por ejemplo, la Universidad de La Plata que supera los 2.000 alumnos, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad del Sur, de las que puedo hacer mención porque conozco el trabajo. Es decir que las universidades en los últimos 15 años, fue a partir de la Ley de Educación en 2006 hacia adelante, las universidades nacionales se involucraron con la oferta de carreras de grado. Bueno, sí, es decir que somos muchas las que estamos haciendo esto. Bien, y hoy están dispuestos los canales comunicacionales, hablamos del tema virtual, básicamente, para que esto no se interrumpa. No, 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 imposible. La primera cosa que pasó fue que antes de la cuarentena, los estudiantes nuestros, junto con el resto de la población, por supuesto, fue dejada en sus pabellones, nada más circuló por la cárcel. La provincia de Buenos Aires cerró las cárceles una semana antes de la cuarentena. A pesar de que nosotros tenemos en dos de las unidades acceso a internet en las aulas, los alumnos no pueden ir a las aulas. Por lo tanto, lo que es oferta educativa universitaria se cortó, digamos, en el curso de ingreso. Claro. No sé cómo lo están resolviendo los otros niveles educativos, pero la verdad es que las personas detenidas no están pudiendo salir del pabellón hace por lo menos tres semanas. Es decir, el lugar de habitación, de donde se vive, ¿no?, el pabellón. Lo que es escuela sucede en otro espacio. Y lo que hay es mucha posibilidad de contacto con el afuera, porque junto con el cierre de pabellones se cortaron los canales de televisión. Por lo tanto, no hay señal adentro de los pabellones. Sí hay algunos teléfonos públicos y en tres cárceles de la provincia, Vázquez y Batán, habilitaron por habeas cortes de detenidos juzgados el uso de teléfonos celulares a costa de los propios detenidos. Pero salvo esa comunicación no hay modo de saber qué pasa con el centro que está dentro de la cárcel. Bien. Más allá de la educación y sabiendo que, bueno, no pueden tener contactos con familiares, ¿cómo les están llegando las otras cuestiones? ¿Insumo, alimento? ¿Tienen referencia a esto? Bien. Esto fue un gran problema que generó una situación de crisis en una unidad, que creo que era la 44, y se resolvió con una resolución, porque además de que cortaron el ingreso de los externos, que éramos nosotros, también en muchos lugares se subvenieron las visitas. Muchas de estas subvenciones fueron voluntarias, para que no exponer a los familiares. Pero en el medio, lo que, bueno, parte de lo que se recibe y se come es porque la familia manda en comiendas. Hoy por hoy eso está resuelto con un permiso especial para o llegar a la cárcel para depositar dinero, o un permiso para llegar con la encomienda, o autorizar a alguien que lleve la encomienda. Por lo tanto, las encomiendas volvieron a ingresar. Pero fue un momento crítico. Y solo, digamos, buena parte de la sobrellevar esto, la vida en la cárcel, depende de las familias, que acercan alimentos, que acercan medicamentos, que acercan ropa, que acercan productos higienes. De higiene, claro. Están faltando los productos higienes y de desinfección de adentro de las unidades. Bien. El tema de cuidados, de limpieza, ¿tenés ideas si se está llevando adelante? Están haciendo este cuidado. Yo tengo contacto con algunos a través de su familia, de las personas con las que nosotros tenemos vínculos educativos, ya sea porque están hoy en las cárceles que trabajamos o están en otra unidad penal, pero mantenemos el vínculo. Lo que yo sé es que hay escasísimo acceso a recursos. En algunas unidades están mejor, están más los directores presentes, que están acercando. Sí, incluso a los pabellones, los directores, los jefes, y están acercando provisiones de cloro y de algunos jabones. Y en otras directamente no. Hoy me comentaba un familiar de un estudiante nuestro de la 2, que entregaron un jabón por pabellón, por celda, en este caso hay cuatro personas, les estaba faltando la carne, no hay ingreso de, digamos, soy zapallo durante diez días, o muy poca comida. Entonces, si bien no hay en este momento un clima de tensión que pudieran llevar a pensar en una situación... Sí, de amotinamiento. Sí, de amotinamiento. Si esto no se atiende, sí podría generarse. Claro, claro. Por último, te pregunto, a ver, más allá de su estatus, ¿no?, dentro de las distintas cárceles, ¿qué está pasando con mujeres embarazadas, mayores de 60, bueno, pacientes inmunodeprimidos? Bien, lo que yo sé, digamos, en parte es por el contacto con el comité contra la tortura, en parte porque tenemos a través de estos contactos con personas que están, con familiares de personas que están detenidas, es que en algunas unidades como Olmos esto empezó a funcionar, hay gente que está saliendo, mayores de 65, mujeres embarazadas, no tengo contacto con la cárcel de mujeres, no pude hacer ningún contacto por fuera, digamos, de las guardias, y sé que está funcionando o hay interés por parte del servicio penitenciario de empezar a hacer mayor caso, digamos, o tomar acciones rápidas para empezar a dejar bajo alguna figura que correspondiera a la causa de la persona una detención alternativa, ¿sí?, domiciliaria o compulsera o una libertad anticipada que por ahí podría ser también. Analia, aquí nos están consultando, ¿dónde se puede hacer el permiso para poder llevar mercadería al penal? Y este es un documento que está disponible en la web, por ejemplo, en nuestra página del programa Universidad de la Cárcel, del Facebook, es un documento que circula, que está en la defensoría, no sé cómo más, yo a mí me la pasé la defensoría de Azul, que es con quienes tenemos un contacto directo, la defensoría lo tiene, pero de última, si alguien se contactara con ustedes, puedo enviarse el documento por correo o por WhatsApp. Analia, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica, bueno, para contarnos precisamente otra parte también de la sociedad, cómo está viviendo esta situación. Muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, mi madre. Analia Umpierrez, coordinadora del programa Universidad en la Cárcel.